Protestas anti-israelíes estallaron en el Líbano, Irak, Jordania, Irán y Turquía, tras la explosión en el Hospital Bautista de Al-Ali en Gaza, que tuvo como consecuencia muchas pérdidas humanas. En Beirut, la capital de Líbano, los manifestantes intentaron atravesar las barreras de seguridad cerca de la Embajada de los Estados Unidos. CNN dijo que a las 8 pm hora del este de los Estados Unidos, las protestas se habían calmado después de una noche caótica de este martes, en la que cientos de personas intentaron romper las barreras de seguridad colocadas por la policía local libanesa en la plaza que conduce a la Embajada de los Estados Unidos, que está a unos 16 kilómetros al norte de Beirut. Videos en redes sociales mostraron a cientos de personas en las calles de Beirut, tratando de llegar a esa plaza y llegar a la Embajada de los Estados Unidos. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. A raíz de estas protestas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este miércoles una advertencia pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Líbano. Agregó que a los familiares y algunos gobiernos estadounidenses que no son de emergencia se les permitirá salir voluntariamente del Líbano, debido a la impredecible situación de seguridad. También hubo protestas en Bagdad, donde cientos de manifestantes intentaron cruzar un puesto que conduce a la zona que alberga la Embajada de Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad impidieron a los manifestantes, que coriaban consignas anti israelíes, cruzar ese puente. También se produjeron protestas en Jordania, donde aproximadamente el 50 por ciento de la población es palestina o de ascendencia palestina. En Estambul, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y gas pimienta para dispersar a los manifestantes que lograron entrar por la fuerza en el recinto donde se encuentra el consulado israelí. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.